No te pasen a hacer tus cosas Ponte en mano de Dios Esta vida es tan hermosa Para toda ocasión Lucha por tus objetivos No te rindas en un trompezón Escoja siempre al camino Que te lleve hacia lo mejor Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Tú debes enfrentar Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Y a lo que digan los demás Alberto Y los cómplices Las envidias siempre existen Y por desgracias han de faltar No te decaigas No te decaigas y sigues firme Dispuesto a superar No pretendas que te feliciten Pues nunca lo has de lograr Más bien a lo que digan Más bien a lo que digan Más bien a lo que digan Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Tú debes enfrentar Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Y a lo que digan los demás Sin miedo al éxito 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 Gracias.